¿Conoces la nueva encarnación de Pandora y el nuevo Wyvern Ras que reemplazó a Radamantis? Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal Caballero de Pegaso, en el video de hoy les traigo el capítulo 1 de Caballeros del Zodíaco Darkwing. Esta es una historia oficial de Caballeros del Zodíaco que se estrenará en Japón. Escrito por Kenji Sato en el guión, Nobufune Ueda en la arte y Masami Kurumada como supervisor. Entonces, haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal, activa la campanita y vamos a este super video. Comienza un nuevo spin-off de Saint Seiya, Los Caballeros del Zodíaco Meio Aiden Darkwing. Capítulo 1. El joven de las alas negras. La historia comienza en un crucero. Este fue un viaje de algunos estudiantes para estudiar idiomas. Vemos a un joven llamado Shorichiro Utoquito. Es estudiante de la clase 2A. Su especialidad es tocar el piano. El joven dijo, es una brisa agradable. Puedo sentir su aspereza, pero también la delicadeza que lo envuelve. Este mar negro intenso también es muy agradable. Me gusta la forma en que pinta todo. El joven cierra los ojos, pero de repente algo le llama la atención. Una chica de cabello negro llamada Yorime Tsukishima. Ella también es estudiante en la clase 2A. Sin embargo, su especialidad es el canto. Shorichiro se preguntó por qué Tsukishima lo miraba tanto. Hizo algo mal. Pero de repente otra chica la llama por su nombre. Esa fue Katleya Mikagami de la clase 2B. Su especialidad es el tiro con arco. A su lado estaba Sohiro Tokito, también de la clase 2B, y hermano de Shorichiro. Ambos notan las miradas de Shorichiro a Yorime y preguntan si pueden ayudar. El chico se avergüenza y dice que una persona como él no podría tener citas. Es que Tsukishima siempre estaba solo. Demasiado. Sus ojos estaban tristes. Pero de repente escuchan un sonido en ese barco. Era un pronunciamiento de Julius Griffin, el nuevo presidente del cuerpo estudiantil. Saluda a todos y propone un brindis con vino sin alcohol. Después de todo, todos son estudiantes allí. Julius también está en la clase 2B y su especialidad es el fútbol. Decía, como saben, nuestra escuela gradada ha traído a estudiantes con todo tipo de talentos. Y nos están preparando para contribuir al futuro del mundo. De repente nos damos cuenta de que Shorichiro tiene un recuerdo del pasado. En sus memorias, había herido a alguien en una pelea de karate. Al recordar eso, Shorichiro siente una opresión en el pecho. Y en ese momento nos presentan a algunos participantes más de ese viaje. Su Chun Feng, un experto en danza. Teseo Gabres, experto en dibujo. Susuri Akinou es una experta en kendo. Esther Gerges especialista en pintura. Charlotte Kazahan especialidad en violín. Julius Griffin todavía dijo en su discurso que todos estaban allí para hacer del mundo un lugar mejor. Construyendo así un futuro mejor. De repente, alguien se acerca a Cattelia y de los hermanos Toquito. Este es Masaki Kugayama, un experto en artes marciales. Shorichiro dice que no es justo que alguien sea bueno en artes literarias y militar. Masaki es de primera clase en todas las áreas. En ese momento el chico pregunta si Shorichiro volvería al club de karate. Y con manos temblorosas responde que ya no podía más. Masaki dice que Shorichiro es el único que entiende este dolor, pero tiene un rival que lo ha estado esperando. El chico incluso dice que ya ha perdido todos sus músculos para intentar cambiar de tema. Sin embargo, al observar desde la distancia, su hermano se da cuenta de que Masaki ciertamente quería pelear contra Shorichiro. Después de todo, han sido rivales desde la infancia. En ese momento vemos un gato negro que salta y pasa entre los pies de Yorime. Al darse cuenta de esto, Cattleya y Sohiro le dicen a Shorichiro que la ayude, ya que él era bueno con los gatos. El chico va allí y dice que tal vez a ese gato le gustaba la chica. Shorichiro comienza a jugar con el gatito y dice que el toque de un gato puede tener muchos significados. Podría estar saludando o pidiendo comida. Yorime dice que no sabe qué hacer ahora. Y Shorichiro observa como acaricia al misterioso gatito. De repente aparece su chunfen diciendo que ese es el gato Mao Mao. Ella ya estaba en el barco, pero cuando estaban hablando ocurre un temblor. El barco es golpeado por un gran destello. Todos los estudiantes tienen miedo. Shorichiro presencia frente a él, ese poder que golpeó la nave, y varios estudiantes heridos. El niño empieza a llorar viendo esa escena. Su hermano Sohiro y Masaki también se sorprendieron por eso. Pero de repente el gato Mao Mao sale corriendo y salta de los brazos de Yorime. Yorime luego se da cuenta de que, de hecho, ese poder salía de la nave y no del exterior. Y Mao Mao estaba a punto de ser golpeado. Yorime logra salvarla en el último momento. Sin embargo, la niña termina desequilibrada y cae del barco. Shorichiro se sorprende al ver esa escena. Sin pensarlo dos veces, corre hacia la chica y salta del barco. Shorichiro abraza a Yorime, quien le pregunta por qué hizo eso. Y él solo responde, Tsukishima aguanta. Luego abraza al niño. Y en ese momento Sohiro grita por su hermano. Shorichiro, antes de caer al agua, logra lanzar la gatita Mao Mao, para que su hermano pueda mantenerlo a salvo. Siendo este el último mirar de despedida de los hermanos gemelos. Sohiro lloró mientras veía a su hermano caer al mar abierto. Debido a la conmoción en el agua, Soichiro y Yorime pierden el conocimiento. Y mientras se hundía en el mar, el niño miró una luz que se hacía cada vez más pequeña. Dijo en pensamientos, si tan solo tuviera un poco más de fuerza y alas feroces. Y mientras se ahoga en la oscuridad abrazando a esa chica, Shorichiro ve una sombra que los rodea. Esa era la sombra de un wyvern. Todo se apaga. Y luego vemos al niño acostado en completa oscuridad. Alguien dijo, despertemos. El niño preguntó si estaba muerto. No podía levantarse. Pero alguien responde, si está muerto, gracias a él ahora puedes despertar. Shorichiro abre los ojos. Y alguien dice, por eso quisiste proteger algo. El niño recuerda a su hermano Sohiro y a su amiga Katleya. Además, por supuesto, de recordar a Yorime Tsukishima. Y de repente una voz dice, ahora levántate una de mis preciosas estrellas. La estrella más feroz, wyvern. El mucho luego se despierta, se pregunta dónde estaba ese lugar. Una habitación sencilla pero acogedora. En su pecho ahora estaba tatuada la sombra del wyvern. Y al pie de su cama ve a Tsukishima. Limpia la cara de la niña que se despierta y se sobresalta. Luego le da los buenos días a Shorichiro y le pregunta cómo se sentía. Él responde que nada le dolía. Y cuando toca su propio brazo, se da cuenta de que los músculos que había regresado a su cuerpo. Yorime dice que está feliz con el bienestar del niño. Pero Shorichiro no sabía exactamente qué estaba pasando. Y la niña luego revela que estuvo en coma durante un año. Salen de esa casa y Tsukishima dice que esos eran los campos celíseos. Dicen que ahí es donde se encuentra la paz eterna. El niño dice que realmente hay un viento tranquilo allí. Saluda a los campesinos. Yorime revela que los habitantes allí son personas que ya han muerto en la tierra. Shorichiro está asustado y no comprende. Sin embargo, su amiga le revela que allí está el lugar de descanso de los muertos. Ahí fue donde terminaron los dos y casi todo el barco. Shorichiro luego pregunta si son fantasmas. Y la niña dice que no, en realidad son espectros. Shorichiro y Yorime caminan por los campos celíseos, ven animales y niños. Shorichiro dice que es como el cielo allí. Yorime dice que era un lugar sagrado donde solo los dioses podían entrar. Pero ahora ya no es así. Y entonces el poder de esa persona está disminuyendo. Shorichiro se da cuenta de que esta persona debe ser muy importante para Tsukishima. Después de hablar un poco, Shorichiro quiso saber dónde estarían su hermano Sohiro y Katleya. Yorime dice que deben haber sobrevivido y por eso no estaban allí. Shorichiro sonríe feliz al escuchar esto. Yorime piensa que tal vez el elicio sería un buen lugar para quedarse, viviendo feliz al lado de su amada. Él le dice a Tsukishima que el elicio es hermoso. Y la niña revela que pronto todo eso desaparecerá, y todos allí también desaparecerán. Ella no puede permitir que eso suceda, por lo que Shorichiro debería conocer a alguien, el que les devolvió la vida. Hades el dios del inframundo. Luego, los dos entran en la fortaleza de Hades. Shorichiro observa varias estatuas bestiales de seres mitológicos. Tiene una sensación de agitación en el pecho, especialmente en el tatuaje de Wyvern. Y poco a poco sentí que no podía respirar. Yorime luego revela que Lord Hades está justo adelante. Ese sentimiento de intimidación es el cosmos del señor Hades. Tu cosmos es como un espejo. Cuanto más poderoso es un ser, mayor es su poder. De repente, Shorichiro nota que el tatuaje del Wyvern brilla en su pecho. Estaba ardiendo. Yorime le desea buena suerte a su amigo. Shorichiro comprende que en el momento en que dijo cosmos, un gran poder surgió de su interior. Pero ahora debería entender toda la situación. Caminando hacia adelante, el niño nota una luz, que rápidamente se intensifica. La luz ilumina todo ese lugar, mostrando que lo que había alrededor no eran simples estatuas de seres mitológicos, sino sapuris de espectros. Frente a todos ellos estaba el trono de Hades, y los sapuris de los dioses gemelos Thanatos e Hypnos. Yorime dice que Shorichiro tendrá una audiencia con Hades. El niño sonaba frío, y una poderosa voz dijo, ha despertado, mi espectro, uno de los tres jueces. La estrella celestial de la ira del Wyvern. Frente a Shorichiro había un niño, este es Hades. No te pierdas el próximo capítulo de los Caballeros del Zodíaco Darkwing, aquí en el canal Caballero de Pegaso. Gracias por ver este video hasta el final. Hasta la próxima. ¿Alguna vez has sentido el poder del cosmos?